Mañana Un tema que le puse la meta final Creo que todos los años De una u otra manera nosotros Tenemos la oportunidad de hacer proyectos De hacer planes Tenemos la oportunidad de Emprender Tenemos la oportunidad de Creer que podemos realizar un sueño Y sobre todo a tu corazón Entonces meditando en esto yo decía al Señor Señor que es lo que tú quieres que yo comparta Este domingo A tus hijos, a tu pueblo Cuál es la palabra que tú quieres Que yo traiga, que yo enseñe Y entonces Mientras yo estaba orando al Señor Y preguntándole Que era lo que Él quería que compartiera Él trajo una historia a mi memoria Y no sé cuántos de ustedes Recuerdan la historia de De un hombre llamado Derek Derek Edmond Era un hombre que se dedicó Al maratón, a correr Y dice su historia que desde los 19 años Él comenzó a ganar medallas En 1985 Él empezó su primer medalla Y entonces él empezó a prepararse Desde temprana edad De hecho él cuenta que desde niño Le gustaba el atletismo Entonces empezó a prepararse Y a prepararse Y el sueño era ganar medallas de oro Así es que Él estaba listo para participar En Barcelona En las Olimpiadas de 1992 Y él pensó que esa sería la oportunidad De ganar la medalla de oro De los 400 metros planos Él había ganado medallas De los 4 por 400 Y estaba muy contento Por sus logros Otra bendición que él tenía Era que su papá Siempre estaba con él O sea, desde niño El papá siempre lo apoyó Siempre fue a las competencias Siempre estuvo en sus entrenamientos Y él cuenta en su historia Que aunque Aunque su papá No realmente fue su entrenador Fue su compañero Fue su consuelo Su paño de lágrimas En fin Papá siempre estaba ahí con él Y cuando yo estaba meditando En esta historia De cómo él cuenta Esa relación que tuvo con su padre Pensé también que muchos de nosotros Desafortunadamente Desafortunadamente no hemos tenido Una relación con un papá así ¿Verdad? Un papá que esté con nosotros Y por eso es que siempre recomendamos En las conferencias En los mensajes Que como padres debemos participar Con nuestros hijos En la escuela En sus eventos En todo aquello que a ellos les interesa Creo que es muy importante Que los padres tomemos participación En la vida de los hijos Para que ellos también experimenten Esa relación Un poquito más allá De simplemente tener el nombre De ser papá O de ser mamá Creo que todos los hijos Necesitamos en un momento Tener ese consuelo Ese aporte Yo perdí a mis padres Creo yo A una temprana edad Estoy contento Por los que todavía Todavía los tienen Y creo que debemos honrar A los padres ¿Cuántos creen que es una bendición Honrar a los padres Si todavía los tenemos? Y si no Pues creer que nuestra vida Habrá de honrarlos Durante todo el tiempo Porque siempre se recordarán En el hijo de allá El hijo de fulano De fulana En fin ¿Verdad? Habrá una referencia Con la que nosotros Pondremos honrar a nuestros padres Aunque ya estén muertos Entonces seguí Leyendo esta historia Y me llamó la atención Algunas declaraciones Que este hombre hizo Porque cuando él estaba preparado Ya para las olimpiadas Del 92 Entonces él comenzó a correr Y cuando le faltaban Como 200 metros Yo no sé cuántos de ustedes Han visto videos Porque esto De alguna manera Se trascendió Y entonces dice Que este hombre Faltando 200 metros Sufrió un desgarre De hecho Él había tenido Ya 13 operaciones En el talón de Aquiles ¿Se imagina usted El esfuerzo Por querer ganar Esa competencia? Fue grande Porque dice Que los dolores Eran intensos Pero los fue superando A través del tiempo Y se preparó Para esa carrera Pero justo después De pasar los 200 metros Sufre este desgarre muscular Y entonces Cae al suelo Y dice que ahí Mientras estaba En el suelo Dice que él pensó Algunas cosas Como la siguiente Porque él cuenta ahí Su historia Y dice No hay dolor corporal Comparable Al terrible dolor De una frustración Entonces él No fue tanto El dolor físico Aunque dice Que era intenso El desgarre El dolor del desgarre Y al caer Hincado Sobre la pista Él sintió Él sintió Más fuerte El dolor Por la frustración De haberse preparado Durante tantos años Y ver pasar A sus compañeros Corriendo la competencia Y entonces Él cayó Y entonces dice Que mientras Él estaba ahí En el piso De la pista Empezó a escuchar A los 65 mil Espectadores Que habían ahí Aplaudirle Y a motivarlo Y dice Que él estaba ahí Pero cuando él Estaba ahí Dice que él No sabe Si fue por Unos dos minutos No sabe realmente Cuánto tiempo Pero muchas cosas Empezaron a pasar Por su mente Y dice Que empezó a pensar ¿Por qué le habría Pasado esa situación? ¿Por qué habría Tenido ese desgarre En ese momento? ¿Qué habría yo Hecho mal? Dice que pensaba Él ¿Por qué me tiene Que pasar esto Justo a mí Teniendo 26 años Estando joven En fin En toda la plenitud De su vida Y él se hacía Esas preguntas Y cuando yo leía Esta historia Yo me puse A pensar En cuántas veces Nosotros Nos hemos hecho Ese tipo De preguntas ¿Verdad? ¿Por qué justo En este momento Me tenía que pasar A mí esto? ¿Por qué En este preciso Momento Cuando pareciera Que las cosas Iban a suceder También Todo se viene abajo? No sé cuántos De nosotros Hemos pasado Por situaciones De ese tipo Creyendo que estamos Por vivir Lo mejor De nuestra vida Y de pronto Todo se viene Al suelo Y entonces Empezamos a pensar ¿Por qué me pasó Esto justo A mí? ¿Por qué yo tengo Que vivir Este tipo De situaciones? ¿Por qué me está Aconteciendo esto? Y otra de las preguntas Que son normales Creo yo En momentos difíciles Es similar Es similar a la que Se hizo este hombre ¿Qué he hecho Mal? ¿Qué hice yo mal? ¿Qué no hice bien? ¿O qué no hice Simplemente? ¿Qué me faltó? ¿Por qué fracasé? ¿Por qué esta situación Se vino al suelo? ¿Por qué las cosas No están saliendo Como yo esperaba? Y entonces Este hombre Dice ahí Que a través De ese tipo De preguntas Él no sabe Cómo Dice Él no entiende Porque él estaba Sumido en esos Pensamientos Mire que interesante Es oír Las historias De las personas Cuando ellas Tienen la oportunidad De compartirla Entonces dice Que mientras Él estaba metido En esos pensamientos Y estaba ahí Frustrado En la pista Dice que Él no sabe Cómo Pero de pronto Sintió una motivación A terminar La carrera Y entonces No sé si usted Ha visto esos Videos El hombre Se levanta Y dice Que no podía Asentar la pierna Porque el desgarre Era tan fuerte Y me imagino Que grande Entonces dice Que empezó A saltar En un pie Pero le faltaban Doscientos metros Se imagina usted Saltando en un pie Entonces dice Que después De haber saltado Unos minutos Y haber avanzado Como unos Quince metros Saltando en un pie Él no se podía Imaginar Llegar con el resto De metros Que le faltaban Entonces Dice que Su papá Que estaba en el graderío Viéndolo Pega el salto Y baja Y le explica A las autoridades Que él es su padre Y que su hijo Lo necesita Y entonces Viene el hombre Llega hasta la pista Donde él está Lo toma del brazo Y lo ayuda A terminar Esa carrera Imagínese usted Que cosa más tremenda Este hombre Pensó que ya no llegaba Y de pronto Este papá Que siempre había Estado con él Llega Le toma el brazo Y juntos Terminan la carrera Dice la historia Dice la historia Él sintió Mucho dolor Porque Estaba descalificado De la carrera Debido a que Su padre Lo había tenido Que ayudar Entonces Mire que Interesante Dice Este hombre Dice Hasta ese Instante Correr Era mi vida Cuenta él Había empezado A hacerlo Cuando niño En su ciudad Natal Él era Es inglés Y entonces Todo su sueño Era lograr Ese objetivo Ese año En Barcelona En el 92 Y aunque En un momento Logró Llegar a la meta Dice que Recibió El aplauso Que jamás Había Escuchado En una Carrera Y ni siquiera Llevándose La medalla De oro Él dice que Creo que A ninguno De mis compañeros Dice que Hayan ganado La medalla De oro Les hayan Aplaudido Como a mí Me aplaudieron Ese día Como la ovación De ese De esa gente Se volcó De esa manera Y entonces Dice que El papá Le dijo Que se sentía Mucho más Orgulloso De él Que El haber Ganado La medalla De oro Por el esfuerzo Que había hecho De terminar Esa carrera Y que la habían Terminado juntos Como desde niño Había estado Con él Así es que Él se sintió Muy contento Y pensó Que la vida Había terminado Cuando yo estaba Leyendo esta historia Yo dije Señor Cuantos hombres Y mujeres Habremos pensado Que la vida Terminó Que los sueños Jamás Volverán A suceder Que en un momento No lograremos Terminar Aquella ilusión Aquel Sueño Aquel Negocio Que se yo Lo que en un momento Hayamos iniciado Pero algo Que me llamó La atención Es que él dice Que pensó Que ahí había Terminado Todo Pero a partir De ese día Él empezó A tener Conferencias De cómo Inspirar Personas Cuando él Cuenta esta historia Han pasado ya 15 años Del acontecimiento Después de 15 años Es que él Escribe Esta 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 historia Que yo leí Y entonces Él se empezó A dedicar A motivar Personas Para seguir Adelante Entonces dice Que el médico Le dijo Que no iba a poder Correr De nuevo Y que él Ya no tuviera En su mente El poder Representar A su país En un momento Determinado A través De algún deporte A nivel mundial Entonces Él comenzó Su recuperación Y aunque Ya no pudo Lograr Volver a correr En cuanto al maratón Dice que empezó A participar Del básquetbol Y cuando él Llegó a representar A su nación A nivel mundial Le mandó Una foto Al médico Que le había Dicho Que nunca más Lograría Representar A su nación A un nivel así En una competencia Entonces Ahora Él da Conferencias Siempre está Practicando Dejó de hacer Algo Que normalmente Hacía Cambió su posición Pero dice Que nunca ha tenido Tanta gente Con quien Compartir Como después De haber tenido Esa frustración De no haber Terminado La competencia De su sueño Bueno Cuando yo Terminé De leer Esta historia Yo dije Señor Que es lo que Realmente Estás trayendo A mi memoria Que es lo que Quieres Que yo Comparta Y que es Lo que Quieres Que yo A través De tu palabra Entregue Para que los Corazones Sean llevados A otro Nivel De vida Independientemente De los sueños Que en un momento Se frustraron Y encontré Lo siguiente Creo que Dios Muchas veces Obra De una manera Que nosotros No podemos Entender Cuando nos Hemos preparado Y capacitado Para tener Los logros En la vida Verdad Cuando hemos Creído Que estamos A punto De florecer Y pareciera Que todo Termina Es justamente Cuando Él Está cambiando El rumbo De nuestra vida Para cumplir Su propósito En esta tierra Porque en un momento Quiero decirle Yo esta mañana Cómo ayudaremos A otros Cómo consolaremos A otros Si no hemos Pasado por Una experiencia Que nos Haga ver El poder Del Dios Que tenemos Y que hemos Recibido Como un buen Padre Yo sé Que muchos No habremos Tenido la experiencia De caminar Con un papá De la mano Desde niños Verdad Quizá O quizá Empezamos de niños Y de pronto Nos abandonó O aunque siempre Estuvo en casa No fue parte De nuestra vida Pero esta mañana Creo que Dios Está interesado En que usted Y yo Sepamos Que aparte De ser un Dios Grande, bueno Y poderoso Es también Nuestro Padre Y está listo Para caminar Con nosotros Todos los días De nuestra vida Hasta el final De este mundo Hasta el final De nuestros días Él estará dispuesto A correr Con nosotros La buena carrera De la fe Y por eso Yo creo que hoy Nosotros debemos Entender Que los mejores Días de nuestra Vida Están por delante Y no porque Aquello que estemos Haciendo Este en pleno Florecimiento Sino porque Tenemos que creer Que todo Obra para bien Aquellos que aman A Dios Y que con un propósito Han sido Llamados Creo que si Hombres como este De esta historia Derek Pudo levantarse En medio De una frustración Cuanto más Nosotros Podemos hacerlo Creyendo Que tenemos Un Dios bueno Y que tiene Planes todavía Para cada uno De nosotros Quiero motivarte Para que este Inicio de año Es nuestro Segundo domingo En la casa Del Señor Y tomemos El valor Tomemos La fuerza Tomemos La decisión De seguir Adelante Independientemente De las frustraciones Y los fracasos Que habramos Experimentado Porque lo mejor De nuestra vida Realmente Todavía Está por delante Me explico Esta mañana Dios quiere Que recibas En tu corazón Esa fortaleza Ese vigor Esa entereza Y ese precioso Espíritu Santo Que habrá De sostenernos Todos los días De nuestra vida Yo dije Señor ¿Cómo entonces Nosotros podemos Entrar a una Relación De la que Quizá no Conocemos Yo me puse A pensar En las experiencias Que yo tuve Con mi papá Y no tengo Mucha memoria De los regalos Que él me hizo Pero si tengo Memoria De los tiempos Que él pasó Conmigo Yo no recuerdo Exactamente El regalo De cada navidad O el regalo De cada cumpleaños No lo tengo Exactamente En mi memoria Como los días En los que Compartimos Juegos de fútbol Idas al zoológico ¿Verdad? Tiempos En los que Realmente Uno compartía Una Una vivencia Una experiencia Como el estar En un lugar Al lado de papá O al lado de mamá Y entonces Yo le decía Al Señor ¿Cómo hacemos Nosotros Para establecer Una relación Contigo Como padre? Si en un momento No tenemos La experiencia ¿Qué podemos Hacer? Entonces el Señor Me llevó A la segunda De Timoteo Y es lo que Quiero compartir Esta mañana Para entregarle La palabra Que Dios Puso en mi corazón Porque creo Que todos Estamos necesitados De tomar Fortaleza Fuerza Valor Vigor Para seguir adelante Creo que mucha gente En un momento De tener Frustraciones Se deprime ¿Oíste usted De personas Deprimidas Que pareciera Que la vida Ya no les Presenta una Oportunidad Pareciera que Todo terminó Y que Lo que pudo Haber sido Nunca fue Y nunca será Y entonces Ya la visión Se pierde Y Dios Quiere que nosotros Volvamos a tener Una visión Para seguir adelante Dice La segunda De Timoteo En el capítulo Uno Y versículo Uno Yo quiero Mostrar Como Pablo Se refiere A Timoteo Dice La escritura Que Dios El Padre Y Cristo Jesús Nuestro Señor Te concedan Gracia Misericordia Y paz Entonces Cuando Cuando Pablo Le está hablando A Timoteo Le hace una referencia Dice A mi querido A mi querido Hijo O sea Yo creo Que Pablo Formó Una relación Con Timoteo De padre A hijo Me explico De padre A hijo Cuando Dios Trabaja Con nuestra vida Él no solo Quiere que lo Miremos Como Dios Sino quiere Que lo aprendamos A ver Como un padre Y a nosotros Sabernos Como sus hijos Es muy difícil Tener esa conciencia Cuando nosotros No hemos tenido Una experiencia Que pueda Respaldar eso Entonces Pablo Le dice A Timoteo En el versículo 3 Al recordarte De día Y de noche En mis oraciones Siempre Doy gracias A Dios A quien sirvo Con una conciencia Limpia Como lo hicieron Mis antepasados Mire como Pablo Establece De alguna Manera Una relación Que en un momento De necesidad Se pueda Considerar Tenerla Y fortalecerla Porque Pablo Cuando está Escribiendo A Timoteo Le está hablando Desde una cárcel Pero Yo creo Que la relación Independientemente De distancia Tiene que ver Con la comunicación Diga conmigo Comunicación Necesitamos Tener una relación A través De una comunicación Y es lo que Pablo hace aquí Y entonces Le dice Que siempre Lo recuerda En sus oraciones Y le da Gracias a Dios Por esa relación Yo creo Mis hermanos Que de una u otra manera Nosotros tenemos Que aprender A tener una Comunicación Con Dios Que no tenga Solo una vía De ida Sino tenga Una vida De ida Y vuelta En la que nosotros Podamos escuchar A Dios Me explico Esta mañana Estamos acostumbrados A tener una oración Con Él Hablando nosotros Pero tenemos Que aprender A escuchar A Dios Y creo que Por eso es que Dios nos congrega Y nos reúne Para poder Nosotros Aprender A escucharle A Él Yo quiero Que esta mañana Tú escuches A Dios Pero también Quiero que Entiendas Que Él quiere Tener una relación De padre A hijo De hijo A padre ¿Verdad? En otro nivel De relación En el que tú Puedas entender Que Él está Mucho más Interesado En tu bienestar Que tú mismo Dígame Cuántos padres Estamos interesados En el bienestar De los hijos Todos los padres Queremos buenas cosas Para los hijos ¿Sí o no? Nos esforzamos Para que los hijos Tengan lo mejor Queremos que estudien Para que los hijos Tengan lo mejor Todo padre El anhelo De su corazón Es que sus hijos Estén bien Sean mejor Que ellos Tengan lo mejor ¿Sí o no? Y también deseamos Que no pasen Por las situaciones De dolor Por las que nosotros Pasamos Entonces Si dice la escritura Que los hombres Siendo malos Sabemos hacer Buenas cosas Como este hombre ¿Verdad? Como este ejemplo Que tenemos En esta historia El papá de Derek Se llamaba Se llama Jim Yo creo que todavía Debe estar vivo Pero el punto es Que si él siendo Hombre Pudo tener Esa reflexión Y esa capacidad De poder ayudar A su hijo Hasta el final En el momento Más difícil De su vida ¿Cuánto más Dios Que es un padre Perfecto? Piense esta mañana Yo quiero trasladarlo A una manera De pensar Correcta Conforme A la voluntad De Dios Como realmente Es él Él es un buen Padre Y un buen Padre Siempre está Deseando lo mejor Para los hijos ¿Cuántos Nos atrevemos A creer esta mañana Que el deseo De Dios Es que nos vaya Bien Durante este año 2020 Que los mejores Sueños Las mejores cosas Se realicen ¿Quién creen Ustedes Que está más Interesado En que las cosas Buenas Pasen? Pero tenemos Que aprender A llegar Al corazón De Dios Como papá Estaba escuchando Yo esta mañana Un video Que pusieron De Australia ¿Cuántos saben Que un incendio Muy fuerte Sucedió En ese lugar Que 480 millones De animales Murieron 24 personas La vida De un bombero Bueno Creo que no Estaban preparados Para un desastre A ese nivel Pero luego Pasan un video Donde miles De personas Postrados En la presencia De Dios Oraban Al Señor Por su misericordia Dice que Ayunaron Y oraron Y de pronto Se sucede Una tormenta Estamos hablando De una realidad ¿Cuántos han visto Las noticias? Y entonces Esa tormenta Viene una lluvia Tremenda Y termina Con el incendio Pero que fue Lo que ellos Tuvieron que hacer Correr a papá Esperar que papá Hiciera algo Esta mañana Yo quiero motivarte Para pensar Que tienes un buen Padre Y que está Atento a tus oraciones Y está listo Para hacer Lo que tenga Que hacer Para que las cosas Cambien Prosperen Se levanten Tienes que salir De una depresión Si acaso Estás allí Y quizá No necesariamente Los que estemos aquí Puede ser Alguien que escuche Este mensaje Yo quiero enviar Esta palabra Que Dios puso En mi corazón Levántate De esa depresión Y espera Lo mejor Porque Dios Sigue siendo Tu padre Y un padre Bueno Que si los hombres Siendo malos Oiga esto Deseamos Lo mejor Para nuestros hijos Cuanto más El que es Perfecto Y esta mañana Quiero que te lleves Esa palabra En tu corazón Tercera de Juan Dice Mi deseo Es que seas Prosperado En todo Como prospera Tu alma Porque Dios Tiene que trabajar Con nuestra alma Porque el alma Es la que nos hace Pensar Que hice mal Que no hice O porque hice O porque hice Lo que hice O porque Tenía que sucederme Justo a mí El Señor Te dice Esta mañana Yo soy El Dios Que cambia Los pensamientos Pero tienes Que tú Decidir También Tomar La decisión Vuelvo a repetir Y valga La redundancia De cambiar La manera De pensar Porque he visto Personas Decepcionarse De Dios Porque las cosas No pasan Como ellos Pensaron Decidir Congregarse En una iglesia Conlleva Valentía Si o no Conlleva Crecer En amor Será difícil Estar alrededor De personas Es difícil Habrán Personas Difíciles Dificilísimas De verdad Que si Y si quiere Conocer Una nueva Este año Póngase Frente al espejo Y que difícil Soy Para convivir Conmigo A veces Nosotros Mismos Somos Difíciles Para convivir Con nosotros Mismos Así es Que nosotros Necesitamos Decidir Comenzar Algo Pero oiga Esto No es tan Importante Decidir Comenzar Tenemos Que decidir Terminar Lo que Empezamos Para la Gloria De su Nombre Porque he Visto Mucha Gente Llegar A una Universidad Mucha Gente Si o no Y Cuantos Se gradúan Al final Cuantos Llegan A la Meta Cuantos Deciden Comenzar Un Matrimonio Cuantos Deciden Tener Un Hijo Cuantos Hacen Decisiones Comenzar Una Empresa En fin Tantas Decisiones Que en un Momento Podemos Hacer Lo Importante No es Comenzar Lo Importante Es Terminar Porque Yo he Visto Que Cualquiera Empieza Pero No Cualquiera Termina ¿Verdad? Cualquiera Pone Algo Un Negocio Comienza En fin Cualquier Cosa El Problema Está En Poder Terminar Y Entonces Yo le Decía Al Señor ¿Cómo Es Que Nosotros Nos Vamos A Fortalecer Para Seguir Adelante Y Entonces Me Mostró Lo Siguiente Versículo 4 Donde Estamos Leyendo En Segunda Timoteo Y Al Acordarme De Tus Lágrimas Anhelo Verte Para Llenarme De Alegría Yo dije ¿Qué Es Eso? Al Recordarme De Tus Lágrimas Anhelo Verte Para Llenarme De Alegría Entonces Yo me Puse A Pensar Que Cuando Ellos Se Despidieron Probablemente Lloraron Por La Despedida Pero Eso Manifestó El Amor Que Se Tenían ¿Cuántos Creen Que Es Malo Llorar Entonces Ellos Lloraron Entonces Dice Pablo Cuando Me Recuerdo De Esa Despedida Tan Triste Anhelo Verte Para Gozarme Por El Encuentro Oiga Esto Que Estoy Diciendo Esta Mañana Porque Es Importante Ese Encuentro Que Nosotros Pensemos Tener Con Dios Como Padre Porque Dios No Está Esperando Que Usted Y Yo Vengamos Padre Perdóname He He Mal Esto Si Yo Señor Y llora Por Todo Lo Mal Que Ha Hecho Porque No Expectamos Que El Padre Está Anhelando Vernos Y Al Encontrarnos Va A ser Una Alegría Un Gozo Pero Eso Depende De Cómo Nos Despidamos Cuando Usted En Las Noches Se Va A Dormir Y Hace Su Oración Y Dice Señor Que Pases Una Buena Noche Bueno Él Va Pasar Una Buena Noche El Problema Es Que Nosotros También Pasemos Una Buena Noche Pero Cómo Está Nuestra Despedida De Ese Día Yo Sé Que Dios Literalmente Va Estar Allí Siempre Pero Usted Y Yo Nos Vamos A Dormir Entonces Tiene Que O Usted No Se Despide Del Esposo De Los Hijos Que Pases Buena Noche Hasta mañana Cuántos De Porque Nos Estemos Yendo A Otro Lugar Escuche Lo Que Estoy Diciendo Esta Mañana Cuando Usted Va A La Cuna A La Cama De Su Hijo De Su Hija De Su Mamá De Su Hermana Hay Una Despedida Pero De Esa Despedida Depende Su Encuentro El Día Siguiente Cuando Usted Se Queda Enojado Una Noche Con Alguien Cómo Será Su Encuentro El Día Siguiente Ha Vista Las Personas Que Se Enojan Una Noche Que Pelean Que Discuten Y Para El Rincón O Para La Orilla O Para Un Cuarto O Para El Otro O Con Cualquier Persona El Otro Día Cómo Es El Encuentro Si Bien Le Va Buenos Días Un Buenos Días Al Que Le Caiga Y Un Buenos Días Al Que Le Conteste ¿Quiere Usted Regresar A Este Lugar Lleno De Gozo Y De Alegría Despídase Si Quiere Con Lágrimas Porque No Se Van A Dejar De Ver Un Par De Días Porque El Miércoles Si Quiere Nos Volvemos A Encontrar Yo Quiero Que Captemos Bien Este Punto Porque Tiene Que Ver Con Nuestra Relación Con Dios Como Padre Nosotros Tenemos Que Estar Conscientemente Pensando Que Dios Siempre Anhela Buenas Cosas Para Nosotros Y Que Si En Un Momento Pasan Situaciones Difíciles Él Estará Ahí Para Guiarnos Y Hacer Los Cambios Que Necesitemos Hacer Cuando Usted Va Al Médico Y Se Hace Su Chequeo De De Del Año O De Cada Seis Meses Según Usted Lo Haga Y Le Dice Mire El Colesterol Está Alto Es Una Buena Noticia Y Que Tal Si La Volvemos Una Buena Noticia Y Le Voy A Decir Por Qué Qué Pasa Con La Gente Que Nunca Se Hace Exámenes Y Nunca Sabe Que Tiene El Colesterol Alto Hasta Que De Pronto Un Infarto Y Si Nosotros Vamos Al Médico Y Tiene El Colesterol Alto Ay Gracias Porque Así Hago Algo Pero Dios Se Da Cuenta Cómo Las Malas Noticias Aparentemente Nos Están Restando Gozo Cuando Deberían Darnos El Gozo Que Dios Espera Si Aprendemos A Pensar De Una Manera Correcta Por Eso Es Que Nosotros Tenemos Que Tener Actitudes Correctas Entonces Estoy Hablando De Terminar Un Día Bien Para Empezar Otro Día Bien Terminar Una Relación Bien Para Seguir La Relación Bien Quiere Seguir Viniendo Despídase Alegre De Medio Mundo Ya No Miro Las Horas Que Pase Lunes Y Martes Para Volverte A Ver Hermano Si Nosotros No Aprendemos A Hacer Buenos Finales No Tendremos Buenos Comienzos Por Eso Es Que A Dios Le Interesa Que Nosotros Aprendamos A Cerrar Una Relación Para Volverla Abrir De Una Manera Correcta Muy Bien Entonces Dice Que Pablo Al Acordarme De Tus Lágrimas Anheló Verte Para Llenarme De Alegría Versículo 5 Traigo A La Memoria Tu Fe Sincera Que Es Lo Que Dios Quiere Que Nosotros Traigamos A Memoria Que Es Lo Que Dios Quiere Que Usted Traiga Memoria De Parte De Su Papá Cuando Este Hombre Habla Habla De Como Su Papá Estuvo Con Él Desde Niño Y Que Lo Acompañaba Y Que Fue Esto Y Que Fue El Otro Y Que Fue Su Este Papá No Haría Algo Incorrecto Algún Día Sería Un Papá Perfecto No Creo Todos Fallamos Pero De Que Memorias Quiere Dios Que Estemos Recordando De Las Buenas Memorias Todo Lo Bueno Siempre En Una Relación Algo Bueno Tiene Que Haber Porque Recordamos El Último Momento Feo Después De Cuatrocientos Momentos Buenos Mire Que Interesante Porque Nos Fijamos En El Momento Que Está A Punto De Terminar Con Nuestra Relación Cuando Hay Cuatrocientos Momentos Maravillosos Extraordinarios Que Nos Dejaron Tantas Cosas Buenas Esto Dice Pablo Traigo A La Memoria Tu Fe Sincera Traiga A La Memoria Las Buenas Cosas Traiga La Memoria Cómo Dios Lo Ha Levantado Cómo Dios Lo Ha Sacado Cómo Dios Lo Ha Llevado Cómo Dios Le Ha Proveído Cómo Entonces Van a Hacer Nada A Los Momentos Frustrantes Y Vamos A Poder Tomar Aliento De Las Buenas Memorias Dice Traigo A Memoria Tu Fe Sincera La Cual Animó Primero A Tu Abuela Loida Y Luego Dice Y Tu Madre Unice Él Estaba Hablando De Una Trascendencia De Fe En La Que Quería Poner A Pensar A Timoteo De Alguna Manera Que Es Lo Que Quiere Dios Hacer Con Nosotros Esta Mañana Mis Hermanos Hasta Aquí Dios No Nos Ha Dejado Recuerda Aquel Día Que Pensaste Que Ya No La Harías Aquel Día Que Pensaste Que Todo Había Terminado Pero Pasó Ese Momento Mi Mamá Tenía Algo Cuando Nosotros Nos Golpeábamos Y Veníamos Todos Raspados Y llorando Nos Abrazaba Y decía Ya Pasó Ya Pasó Y a A veces Molesto A mis Hijos Ya Estuvo Mi Hijo Ya Pasó Ya Pasó Ya Pasó Cuántos Creen Que Ya Pasó Por Que Seguir Anclados En Aquellos Momentos Que Ya No Nos Van A Traer Ningún Buen Ya Pasó Ya Pasó Ya Estuvo Te Ofendieron Ya Pasó Te Lastimaron Ya Pasó Te Traicionaron Ya Pasó Ya Pasó Ya Pasó El Señor Nos Recomienda Que Nos Durmamos Tranquilos En Paz Me Acostaré Primero Hay que Acostarse En Paz Y Después Dice Y Asimismo Dormiré O sea Que El Primer Paso Es Acostarse En Paz Y El Segundo Es Dormirse Porque Algunos Se Acuestan Pero No Se Duermen Me Explico Es Una Angustia Es Una Desesperación Que se Yo Por Tantas Cosas Pero El Señor Espera Que Usted Y Yo Reposemos En Él Porque El Deseo Es Que Nos Vaya Bien Tendremos Que Resolver Problemas Mañana Claro Como Dijo Una Hermana Cuando Lleve Lleve Me Dijo Y Cuando Lleve Lleve Pero Que Dios No Tendrá La Capacidad De Ayudarnos A Salir Adelante En Toda Esa Lluvia Dios Dios Está Interesado En Que Usted Y Yo Aprendamos A Tener Una Vida Correcta Diga Conmigo Buenas Memorias Buenas Memorias Acuérdese De Todo Lo Bueno Se Rompió Una Relación Se Terminó Una Relación Ok Perfecto Pero No Viva Con Malos Recuerdos Viva Con Buenos Recuerdos Así Es Que Dice Aquí Entonces Y Ahora Te Anima A Ti Le Dice A Timoteo De Eso Estoy Convencido Por Eso Te Recomiendo Que Avives La Llama Del Don De Dios Que Recibiste Cuando Te Impuse Las Manos Dios Quiere Que Nosotros No Solo Valoremos Lo Que Tenemos Sino Que Le Pongamos Vida Que Le Pongamos Fuego Cuántos De Nosotros Creemos Que Somos Capaces De Cambiar Los Ambientes Y Aquí Yo Quiero Entrar A Un Punto Maravilloso La mayoría De Personas Queremos Llegar A Lugares Hechos Cuántos Cuántos Quisiéramos Llegar A Un Matrimonio Donde Todo Está Perfecto Ya La Señora Sabe Todo Lo Que Hacer El Hombre Sabe Todo Lo Que Hacer Y Los Hacen Hacer Ya Sabe Cómo Se Tienen Que Portar Así Queremos Todo Muchas Veces Si o no Queremos La iglesia Perfecta Queremos La iglesia Llena De Amor Queremos La iglesia Llena De Relaciones Maravillosas Queremos El Hogar Perfecto Queremos El Trabajo Perfecto Queremos El Jefe Perfecto Queremos Los Compañeros Todo Lo Queremos Servido Si o No Pero Dios Nos Hizo Para Que Nosotros Hagamos Que Las Cosas Pasen Es Que En Esta Iglesia No Hay Amor Entonces Cuál Debe Ser Mi Actitud Amar Amar Yo Le Voy Enseñar Aquí A Todos Amar Es Que En Esta Iglesia No Hay Perdón Yo Les Voy Enseñar A Perdonar Es Que En Esta Iglesia No Dan Pero Yo Les Voy Enseñar A Dar Cuántos Creen Que Usted Y Yo Tenemos La Capacidad De Hacer Que Las Cosas Pasen No Se Decepcione Del Lugar Donde Está De La Casa Donde Vive De La Familia Que Tiene De Los Padres De Los hijos Crea Esta Mañana Tengo La Capacidad De Hacer Que Las Cosas Cambien Aleluya Ay Es Que Esa Persona Es Difficilísima Pero Usted Tiene La Capacidad De Hacer Que Las Cosas Cambien Con Esa Persona Difficilísima Usted Tiene La Gracia Tiene El Favor No Tiene Que Andar Corriendo Ay Ya Viene Mejor Me Voy Para El Otro Lado Vino Mejor No Llego Me Explico No Usted Y yo Tenemos La Capacidad De Cambiar Los Ambientes Pero Tiene Que Ver Con Nuestra Manera De Pensar En Que Estamos Pensando Piensen Todo Lo Bueno Todo Lo Puro Todo Lo Santo Todo Lo Recto Todo Lo De Buen Nombre Dice La Biblia Si Algo Digno De Que Tome Tiempo En Su Tiene Pues Piensen Eso Porque Tenemos Que Estar Pensando En Que No Me Quieren Ya La Voy A Tener Que Ver Otra Vez Pero Solo Van A Ser Dos Horas Y Me Voy Porque Tenemos Que Estar Con Ese Tipo De Pensamiento Cuando Dios Quiere Que Nosotros Aprendamos A Vivir Una Vida Extraordinaria Maravillosa Dios Tiene Un 2020 Maravilloso Pero Sabe Quien Lo Va A Construir Usted Y Yo Ver El Domingo Pasado Yo Decía Deseamos Feliz Año Pero Que Estamos Haciendo Para Que Sea Realmente Un Año Feliz Yo Le Dije Yo Me Comprometo Con Usted A Traer La Enseñanza Del Corazón De Dios Para Que Practiquemos Juntos Por Lo Que Hemos Creído Cuantos Creemos Que Esta Iglesia Está Llena Del Amor Del Señor Ah Bueno Entonces Tenemos Que Amar Al Está Difficilísimo Para Que Haya Una Diferencia Para Que Haya Un Mérito Nosotros Somos Capaces De Hacer El Lugar Donde Queremos Vivir Donde Queremos Estar Formar El Ambiente Ya No Aguanto Esta Casa Será Una Memoria Correcta No El Resultado De Esas Palabras Son Memorias Incorrectas Entonces Nosotros Tenemos Que Aprender Lo Que Dios Dice A Través De Su Palabra Mire Como Pablo Está Instruyendo A Timoteo A pesar De Que Pablo Está En Una Situación Difícil Está Trayendo A La Vida De Timoteo Una Vida Victoriosa Cuantos Creen Que Independientemente Que Estemos Pasando Por Una Situación Difícil Podemos Alentar A Los Que Están A Nuestro Alrededor A Quien Cree Que Es El Primero Que Está Alentando Este Mensaje Esta Mañana A Quien Cree Que Es El Que Dios Está Poniendo La Fuerza El Poder La Unción Para Hacer Que Las Cosas Pasen A Mí Creer Que Dios Tiene Lo Mejor Para Nosotros Que Esta Es Una Iglesia Maravillosa Que Enviaremos Mensajes Que Levantarán De La Cama Al Deprimido Al Enfermo Porque Pensarán Que Tienen Una Vida Por Delante Y Que Dios Todavía Está Con Ellos A Pesar Que Ha Fallado Porque Todavía Sigue Con Nosotros A Pesar Que Hemos Fallado Dios Todavía Está Con Nosotros ¿Verdad Que Si Entonces Dice Mire Por Eso te Recomiendo Que Avives La Llama Del Don De Dios Que Recibiste Cuando Te Impuse Las Manos Usted Y Yo Tenemos El Don De Tener Una Buena Relación El Don De Amar El Don De Dar Cuantos Tienen El Don De Amar El Don De Dar El Don De Recibir Porque También Hay que Aprender A Recibir Con Una Actitud De Recibir Usted Puede Ofender Si O No Ay Te Traje Este Pastelito Gracias ¿Cómo Recibe Usted Cuando Le Dan ¿Cómo Recibe Cuando Le Dan Un Abrazo Hasta Eso Tenemos Que Aprender Todo En La Vida Se Aprende Y Entonces Si Nosotros Estamos Dispuestos A Vivar Ese Fuego En Nosotros Ese Creer Que Tenemos La Capacidad De Cambiar Los Ambientes ¿Cuántos Creen Que Nosotros Depende El Ambiente De Nuestra Casa No Depende De Los Que Viven Ahí Depende De Nosotros Que También Vivimos Ahí De Quién Depende El Ambiente En Esta Iglesia De Quién Depende Depende El Ambiente En El Trabajo De Quién Depende Tenemos Que Asumir La Responsabilidad Esta Mañana Y Decir Yo Voy A Vivar Ese Fuego Que Dios Me Ha Dado Esa Adelante Habrán Caídas Si Pero Como Dijo Mi Mamá Ya Pasó Ya Está Ya Estuvo Ya Pasó Entonces Voy Terminando Esta Mañana Con Lo Siguiente Entonces Dice El Versículo Siete Pues Dios No Nos Ha Dado Un Espíritu De Timidez Otra Versión Dice De Cobardía Sino De Poder Diga Conmigo Poder Autoridad Unción Dice También De Amor Y De Dominio Propio Cuando A usted Se le Quiera Salir Lo Que No Se le Debe Salir Usted Piense Que Tiene El Dominio Que Se le Trabe Todo Eso Que Usted Y Piense Dos Veces Lo Que Va A Decir Porque Después Cuesta Más Sanar Una Herida Que Evitarla Usted Yo De Aquí Vamos A salir Armados Esta Mañana Diga Conmigo Buenas Memorias Buenos Tiempos Hace Unos Días Me Llamó Una Joven Una Joven Mamá Una Joven Esposa Y Me Dijo Pastor Sabe Que Pienso Me Dijo En Los Buenos Tiempos Que Pasamos Cuando Estábamos Juntos Ahora Ya vive En Otro Lugar Nosotros Vivimos En Texas En Los Buenos Tiempo Mira Como Me Será Será Mejor Será Maravilloso Yo le Entrego Este Pequeño Mensaje Pero Poderoso En Dios Porque En Ese Mismo Capítulo En El Versículo 14 Dice Con El Poder Del Espíritu Santo Que Vive En Nosotros Esa es Una De Las Recomendaciones Que Le Da Pablo Cuida La Preciosa Enseñanza Que Se Te Ha Confiado Cuantos Van A Tesorar La Enseñanza Que Viene De Dios Cuantos Dijeron Señor Ayúdame Señor Este Año Señor Por Favor Padre Y Esta Mañana Dios Le Dice Yo Soy El Primero En Desearte Que Todo Salga Bien Vamos A Estar Juntos Y Si Algo Pasa Ten La Certeza Que Yo Voy Estar Ahí Y Solo Vamos A Cambiar El Rumbo Para Recibir Lo Mejor Dios Quiere Que Seamos Personas Que Inspiremos Que Animemos Que Exhortemos Ponga Su Mejor Sonrisa Cada Día Cada Mañana Pero Sabe De Que Va Depender Esa Sonrisa De Cada Mañana De La Sonrisa Con La Que Usted Se Fue A La Cama ¿Cuánto Nos Vamos Contentos A La Cama Gracias Señor Por Este Día Maravilloso Gracias Porque Aunque No Lo Hice Todo Bien Hice Lo Mejor Que Pude Con Excelencia Perdóname Por Lo Que Hice Mal Y Te Agradezco Por Lo Que Hice Bien Pero Sé Que En Paz Me Acostaré Y Asimismo Dormiré Porque Solo Tú Jehová Me Haces Vivir Confiado ¿Y Cómo Se Va Levantar El Otro Día Gracias Dios Desperté Y Eso Ya Es Ganancia Que Tal Que No Hubiera Despertado Y Usted Despierta Y Abre Sus Ojitos Señor Muchas Gracias Buenos Días Como Amanecieron Todos Contentos Alegres La Casa Cambia Estamos En Ayuno 21 Días Y Vamos A Aguantar Todos Y Le Vamos Echar Ganas Y Pero Si Se Levanta Y En Ayun Y Entonces No Voy A Comer Esto Y No Voy A Comer Aquello Y No Voy A Comer Aquí No ¿Cómo Va a Pasar Su Día? No Va Existir Su Mejor Sonrisa Sonría Esta Mañana Lo Mejor Está Por Venir Ya No Piensen Esas Cosas Feas Tal Vez Le Tocó Bailar Con La Más Fea Pero De Todos Modos Disfruten La Fea ¿Qué? Tal vez No Tiene Los Mejores Compañeros De Trabajo ¿Verdad? O La Familia Perfecta Pero Dígame Usted Que Familia Perfecta Todos Tenemos Disfunciones Todos Necesitamos Amarnos ¿Qué Necesitamos? El amor De Dios Para Aceptarnos Como Somos Para Amarnos Como Somos Para Soportarnos En Amor Y Con Paciencia Te Invito Esta Mañana A Que Este Año 2020 Decidas Tener Una Mejor Relación Con El Papá Dios Ese Padre Que Nunca Te Dejará Y Nunca Te Abandonará Ese Padre Que Siempre Te Proverá Que Si Los Hombres Siendo Malos Sabemos Hacer Buenas Cosas Cuanto Más Él Que Es Perfecto Grandes Multitudes Comienzan Pero Solo Los Valientes Llegan A La Meta Grandes Multitudes Seguían A Jesús Y Él Se Volvió Y Les Dijo Si Alguno Viene A Mí Y No Sacrifica El Amor ¿Cuántos Creen Que El Amor Es Sacrificado Y Aquí Dice Y Le Voy A Dar Este Pensamiento Porque Creo Que Le Va A A A Realizar Los Otros Oiga Esto Si Alguno Viene A Mí Y No Sacrifica El Amor De Su Padre Perdón El Amor A Su Padre A Su Madre A Su Esposa A Sus Hijos A Sus Hermanos Y A Sus Hermanos Y A Sus Hermanas Y Aún Su Propia Vida No Puede Ser Mi Discípulo Y El Que No Carga Su Cruz Y Me Sigue No Puede Ser Mi Discípulo Que es lo que El Señor Está Diciendo Ahí Si No Sacrificas El Amor Que Le Tienes A Lo Que Más Quieres Y Le Pasa Algo A Lo Que Más Quieres Vas A Llenarte De Odio Y Resentimiento Hacia Aquel Que Crees Que Te Lo Daño Va Haber Un Momento En Vas A Sacrificar El Amor Del Que Más Quieres O De La De Lo Que Más Quieres Para Que Eso No Perturbe El Gozo De Tu Diario Vivir Yo He Visto Esposas Que Se Enojan Cuando Le Hacen Al Esposo Uy Quisieron Tener A La Person Enfrente O A La Esposa El Esposo O A Los Hijos Los Papás Si Lo Tuviera Enfrente Gracias A Dios Que Dios Dios No Permite Que Lo Tengamos Enfrente Pero Dice El Que No Sacrifica Su Amor Va a Llegar Un Momento Que Tienes Que Sacrificar El Amor De Aquello Que Más Amas De Aquello Que Más Quieres O De Aquel Que Más Amas O De Aquella Que Más Amas Para Que Tu Corazón No Se Perturbe Y Pueda Seguir Amando Dios Su Justicia Con Todo El Poder Bajo Sus Pies Pero Había Un Precio Que Pagar Sacrifica El Amor Por Lo Que Más Quieres Lo Vas A Necesitar Es Verdad Vamos A orar Esta Mañana Terminamos Yo Creo Que Dentro De Las Grandes Multitudes Tú Y Yo Tenemos La Opción De Llegar A La Meta Pero Deja Que Dios Haga La Obra Sobrenatural Verdad Para Amar Como El Am Padre Te Damos Muchas Gracias Esta Mañana Danos Ese Favor Y Esa Gracias Señor Para Poner Nuestra Fe Por Obras Para Poder Señor Cambiar Los Ambientes Donde Necesitamos Hacerlo Y Mostrar Al Mundo Tu Amor Si Hay Alguien Esta Mañana Que Quiera Recibir A Jesús En Su Corazón Aquí O A Través De Los Medios De Comunicación Este Es El Momento Diga Conmigo Repita Esta Sencilla Oración Padre Te doy Gracias Por la Oportunidad Que Me Das De Reconocer A Jesús Como Tu Hijo Unigénito Hoy Hoy Arrepiento De Todos Mis Pecados Te Pido Perdón Señor Jesús Te Recibo En Mi Corazón Como Señor Y Salvador De Mi Vida Padre Oro Por Todas Estas Personas Que Hicieron Esta Oración Yo Declaro Que Nunca Jamás Volverán A Ser Las Mismas Después De Haber Estado Expuestas A Tu Palabra Y A Tu Presencia El Deseo De Tu Corazón Es Que Nos Vaya Bien En Todo Lo Que Emprendamos Que Tengamos Buena Salud Pero Así Como Prospera Nuestra Alma Ayúdanos Señor A Sanar Para Poder Tener Una Vida Diferente Yo Oro Por Tu Pueblo Esta Mañana Y Te Ruego Que Sus Corazones Sean Sanados De Tal Manera Señor Que Las Memorias Que Vengan Sean De Los Mejores Momentos De Su Vida De Los Momentos Extraordinarios Para Que Aquellos Momentos Difíciles Pasen A Ser Parte Únicamente De La Formación De Carácter Para Ser Lo Que Hoy Somos Señor Y Que Indudablemente Seguiremos Mejorando Así Es Que En El Nombre De Jesús Yo Los Bendigo Creo De Todo Mi Corazón Que Este Año Será Maravilloso Extraordinario Independientemente De Los Aparentes Fracasos O Caídas Tú Sabrás Cómo Levantarnos Y Para Dónde Continuar Muchas Gracias Dios En El Nombre De Jesús Nuestro Señor Amén Y Amén Gracias Por Dedicarnos Este Tiempo A Través De Los Medios De Comunicación Gracias Porque Quizá Una Palabra O Dos De Este Mensaje Puedan Llegar A Su Corazón Y Levantarlo Y Darle La Fe Para Seguir Adelante Gracias Por Este Tiempo Nos Vemos En Una Próxima Oportunidad Amén Dios Es Bueno Esperamos Que Este Mensaje Haya Sido De Bendición Para Tu Vida Si Deseas Acompañarnos Por Favor Visítanos En Facebook Punto Com Diagonal Iglesia Crecimiento De Vida Ahí Encontrarás Nuestra Dirección O Comunícate Con Nosotros Al 469 215 6985 Los Pastores Eduardo Y Amanda Vásquez Estarán Ansiosos De Conocerte Que Dios Te Bendiga Ricamente Gracias 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 Gracias